bueno acá hicimos esta hay que hacer esta instalación de una caja de breaker o circuitos de 8 entonces son 2 4 6 8 estos son para los polos tierra y estos dos conductos que se ven para acá acá va a ir un cable que ese cable va enterrado llevado varias de cobre entonces tenemos acá 2 y 2 son 4 y 48 circuitos y acá es donde viene la corriente de la calle esto lleva tubo pvc o tubo condi tubo de plástico de media pulgada igual que acá y este acá el que va a caer de tres cuartos que ahí es donde entra la energía de la casa entre en medio va a conectar acá y luego acá la reparte y estos son los negativos ahí tiene que ir una mufa y ya tiene que entrar lo que es la electricidad entonces llevo un tubo de tres cuartos y el resto son de media para hacer la instalación de esta casa y ya todo pues ya va aquí empotrado le llaman ya van los tubos ahí se logran ver las puntas ya está por ahí hay que meterle lo que es estela la corriente a cada toma corriente y acá en la parte de en medio hay que poner cajitas de 4 x 4 igual todo con tubo todo tiene que ir debidamente aislado para que pase lo que es la supervisión con la prueba